Busca la conciencia del tonal, busca estar consciente del tonal, eso ya es de manera automática la conciencia del náhuatl pero estar consciente del tonal no es tan fácil, ver el mundo como un resultado perceptual no es tan sencillo por lo general pensamos que eso que está ahí delante de nuestros ojos existe objetivamente por lo general vivimos en un mundo de objetos, la verdad es que los objetos solo existen en la mente eso incluso desde el punto de vista más físico y más materialista es decir, físicamente se sabe que los objetos no son más que lo que vemos de unos ciertos campos energéticos muchísimo más amplios que los objetos en sí, te pongo un ejemplo bueno decimos, esto es el fuego, del fuego estamos viendo una fracción del 1% que corresponde a la luz visible pero no estamos viendo digamos las ondas caloríficas, no estamos viendo ondas magnéticas esta de gravitación que debe haber ahí, aunque sean muy pequeñas, es decir, no estamos viendo la totalidad del fenómeno si lo viéramos en su totalidad, de que tamaño sería el fuego de una vela si lo viéramos con todo lo que implica tamaño infinito, no se acabaría nunca y así con todo y si los objetos del universo son tamaño infinito entonces que sentido tiene llamarle objetos está viviendo en un conjunto infinito de campos infinitos esa es la realidad si puedes percibir el mundo en esos términos en términos de campos, de fluctuaciones de la energía estás siendo consciente del tonal porque eso es el tonal ¿ves? ser consciente del tonal es ser consciente de la vuelta ¿alguna cuestión? y también preguntan María cuando uno ve su cuerpo dormido es la tercera compuerta eso es un recurso ver su cuerpo dormido también puede ser lo contrario imagínate que entras a tu cuarto en tu sueño y de pronto ves la cama vacía y te das cuenta que te levantaste de la cama esos son recursos psicológicos no es automáticamente la tercera compuerta eso puede ocurrir hasta por accidente hay muchas personas que les pasa por accidente y no pasa de ahí ¿ves? tercera compuerta es cuando empiezas a conectar conscientemente con otros seres conscientes que están tratando de soñar y que no le llaman el sueño por cierto el sueño es solo una palabra que usamos nosotros ahorita recuerda que somos un puntito en el universo entonces la palabra el sueño es un poquito equivoca porque te hace pensar que esas experiencias están condicionadas por tu estado subjetivo de sueño y no es así si en lugar de llamarle el sueño le llamaron realidad estaríamos un poco más cerca de su realidad ¿ves? lo que no es tan real es la experiencia de todo esta idea de que por ejemplo estamos sometidos a las leyes del mundo físico esta idea solo funciona como masa pero no como individuo cualquier creador por ejemplo cualquier artista sabe perfectamente que en su subjetividad puede evadirse de esas leyes no solo un artista vamos a pensar en un en un mecánico ¿ves? hubo un par de mecánicos en 1902 que dijeron no, no, no no puede ser cierto como es esto no puede volar solo porque inventaron el avión ¿ves? es decir podemos evadirnos de las leyes físicas siempre que sepamos la técnica para hacerlo y la técnica de todas las técnicas es reducir la experiencia a lo que realmente es percepción recuerda que en este momento tú estás en medio de un paquete perceptual es decir lo que se la parte tuya que conecta con el mundo es la percepción si tú no estás consciente de lo que hay allá fuera de tu percepción yo solo he hecho percibir el mundo de ver la cosa significa que estás percibiendo ahora que hay algo más allá de la percepción eso no se puede probar estás reducido a tu propia subjetividad ¿qué hacer en ese caso? ¿qué hacer en ese caso para podernos para poder consensuar con los demás? ¿sabes qué pasa cuando una persona por accidente llega a esa conciencia se da cuenta de que está reducida su percepción y que por lo tanto no tiene la prueba de que haya nada más allá? cuando eso ocurre por accidente esa persona por lo general empieza a patinar y termina en un estado que sofre ¿sí? bueno, ¿sabes qué? he tenido unas experiencias pues fuertes cuando he viajado solo si cuando he viajado solo aquí mismo en México o en el extranjero donde de repente tú rompes con ciertos esquemas que tienes dentro de tu comodidad y lo habitual entonces percibes las cosas de una manera muy distinta a como estás acostumbrado a hacerlo y también eso a veces causa un poco de miedo porque de repente percibes percibes mucho más allá de lo que estás acostumbrado a hacerlo más allá de las rutinas así es de las rutinas perceptuales estamos adaptados a percibir las cosas en cierto orden si te cambia el orden pongo un ejemplo estamos adaptados a percibir las letras con las que escribimos en cierto orden ahora invierte el papel para que veas que difícil es leer cuando tú conoces tú conoces las letras se supone que en tu mente puedes invertirlas y sigues reconociéndolo pues no se hace difícil incluso una cosa tan rutinaria y tan penetrada en uno de uno de chiquitito como leer pues por el solo hecho de cambiar la forma de la disposición del papel ya se te hace difícil imagínate para cosas más sofisticadas somos como islas en el mar vemos otras islas allá por encima del agua y no estamos seguros de si están ahí o no porque simplemente estamos dependiendo de nuestro paquete de percepción y sabemos por experiencia que la percepción se puede equivocar ¿ves? por ejemplo ves una casa ves por un lado los pies de la persona y por el otro lado la cabeza de la persona y viene el mago y con un serrucho la percepción se puede equivocar eso lo sabemos por lo tanto tenemos una desconfianza intrínseca con respecto al alto perceptual porque sabemos que está limitado es tan simple como esto podemos mirar para adelante pero no podemos mirar para un lado de la cabeza o no podemos mirar para atrás sin voltear la cabeza sabemos perfectamente que el aparato con el cual se maneja la percepción que son los sentidos eso está limitado entonces vemos otras islas en el océano y decimos yo quisiera conocer la esencia de esa isla porque cuando la gente se enamora ¿qué es lo que está buscando en el otro? la esencia está tratando de reconocerse a sí misma en esa esencia esa persona quiere encontrar su esencia a través de otro y por eso surge el enamoramiento por eso surge la devoción una persona por ejemplo es realmente verdaderamente devota de otra o de un ídolo o de lo que tú quieras y está tratando de encontrarse así en la esencia de ese otro objeto cuando percibimos estamos tratando de percibir la esencia esencia es un nombre que le estoy dando al resultado perceptual del movimiento de la energía ¿ok? ahora en tanto nos sigamos percibiendo como islas en el océano es decir como yo es no tenemos ninguna posibilidad de conectar con la esencia el único modo que tiene una isla de conectar con otra es yendo para adentro no para afuera es buscándose así buscando sus raíces y dándose cuenta de que las islas no son más que apariencias pero que en realidad hay una conexión interna esa conexión interna por supuesto no se puede hacer a través del sentido del yo personal el sentido personal del yo es un límite ¿ves? justamente eso es lo que nos diferencia luego para encontrar esa conexión que es la esencia de toda realización es la esencia de toda búsqueda para empezar tenemos que romper el sentido del yo personal pero también pueden pasar varias cosas ¿no? como dice Carlos puede ser que te percibas otras cosas y te de miedo pero también puede ser que te de risa y que digas esto no es lo que yo pensaba y entonces te botas de la risa porque habías estado en el error de crear siempre una cosa que no era son típicos de los muchas risas porque a mi me han pasado de cosas que dije yo continué y toda mi vida me la pasé creyendo esto y no lo es fíjate que las fluctuaciones de esta otra conciencia producen también fluctuaciones en las emociones las emociones que son la emoción es un tipo de sensibilidad que desarrollamos biológicamente hablamos es un productor positivo ¿para qué? para sobrevivir la función de las emociones es agarrar algo que está ahí y exagerarlo para que lo percibas ¿ves? sin la emoción ese algo sigue estando ahí pero ya no sientes vínculo para sacarse de la cotidialidad por ejemplo si alguien te rosa levemente tú agarras una emoción de lo más desaforada de ego y de una serie de interminantes ¿para qué? para darte cuenta de que te rosa levemente o como el compañero que nos contaba que agarró tal coraje porque si la lana porque se terminó muriendo entonces las emociones pueden ser peligrosas también por ejemplo el caso del amor la biología descubrió que es mucho mejor crear relaciones familiares para la supervivencia del chamán pero si no hubiera amor por medio pues eso no se podría sostener por lo tanto la biología entonces exagera la relación a través de eso lo que llamamos emoción la emoción no existe en sí es solo un producto la emoción digamos agarra una idea y te la abstrae para empezar la enfatiza enfatiza aspectos de la idea y entonces la percibimos como un estado placentero o un estado negativo o un estado enfático de lo que sea de mucha risa de odio de suspicacia ¿ves? bueno ¿sí? en este caso también como las emociones en estado negativo nos hablamos hablemos concretamente del miedo ¿sí? bueno yo me he dado cuenta de que a pesar del miedo que tengas a enfrentar esas cosas que te mueven tanto emocionalmente si tú superas esa barrera del miedo logras dar un salto más adelante hacia hacia la conciencia logras hacerte más consciente logras romper barreras logras trascender cosas que te impiden moverte hacia adelante fíjate que vamos a volver a estudiar la emoción que ustedes quieran coja la que les quieran van a ver que no existe en sí existe en la relación en la relación si eliminas si eliminas el objeto relacionante se acabó la emoción ese objeto puede ser una idea o puede ser una persona lo que tú quieras pero sin ese detonante se acabó la emoción la emoción no existe en sí en la relación la emoción podemos decir es un estado latente es un estado latente de la energía que puede expresarse como emoción pero también puede expresarse de otras maneras ese estado latente puede expresarse por ejemplo en el ejercicio físico ¿ves? ahora cuando uno trasciende la subjetividad de la percepción ¿qué pasa con las emociones? las emociones se disparan cuando empiezas a ver la esencia de aquello que percibes cuando trasciendes tu punto de vista subjetivo o personal y te pones en los ojos del otro la emoción se dispara y se produce un fenómeno al que le llamamos éxtasis ¿cuál es la diferencia entre éxtasis y emoción? la emoción es un palio de reflejo de éxtasis éxtasis es la emoción disparada hay muchos tipos de éxtasis por ejemplo la naturaleza descubre el éxtasis sexual y es condición para la reproducción sin ese estado tan intenso de emoción en los animales superiores por lo menos no habría reproducción porque entonces no habría búsqueda la naturaleza descubrió el éxtasis sexual pero un artista descubre el éxtasis estético que puede ser incluso más fuerte que el éxtasis sexual ¿ves? y así hay muchos tipos de éxtasis según nuestros centros de conciencia según nuestros planos de conciencia la conciencia tiene una estructura tiene una naturaleza no es una cosa amorfa nosotros como primates tenemos determinados planos de liberación de reconciencia hay un éxtasis que es por ejemplo el éxtasis del orgullo eso no lo conoce casi nadie lo conocen los santos pero tú sabes con la historia de los santos verdaderos que son capaces de sacrificar su vida con el lugar de esa persona que lo está haciendo literalmente puedes imaginar que estado emocional tan intenso hay nosotros tendremos nosotros tendremos entonces a buscar el éxtasis máximo que es el éxtasis de la libertad total y eso deriva de tener la sensación de ser la totalidad cuando tienes la sensación de ser la totalidad tú no sientes ser una cosa abstracta ni un espíritu ni una idea no sientes ser un animal así de sencillo sientes ser lo que eres lo que realmente eres el animal es famoso así es sí y ya para para finalizar pregunta María si en la tercera compuerta nos encontramos con inorgánicos ¿cuántos tipos básicos hay? mira el solo hecho de que yo esté hablando contigo a través de ideas significa que además de mi base orgánica y de la tuya hay un mundo inorgánico y ese mundo inorgánico nos permite comunicarnos mucho más allá de lo biológico en realidad como seres autoconscientes somos seres inorgánicos tanto en el tonal como en el nahual te vas a encontrar con seres inorgánicos el tonal y el nahual no son mundos separados es el mismo mundo con dos estados de conciencia y todo depende de ti puede darse el caso de que tú estás en el estado de conciencia del tonal y te encuentras con un ser en el estado de conciencia del nahual eso produce un tipo de fenómenos o al revés tú estás en el estado de conciencia del nahual te sientes en el soñador y te encuentras con seres que pueden estar en cualquier estado de conciencia y se trata de aprender a interactuar a fluir es el arte en la vida cotidiana aprendemos a hacer eso en la cotidiaridad de manera muy inconsciente ya el niño digamos a los seis meses ya descubrió cómo acechar